Muy buenas cinefiles y cinefilos, hoy quiero hablar sobre cine español porque es un tema del que me habéis pedido que hable en infinidad de ocasiones y creo que no hay una mejor forma de hacerlo que dejando en evidencia a todas esas personas que dicen que el cine español no vale una mierda y que no tenemos películas que son interesantes o directamente obras maestras. El por qué la gente piensa que es malo es simple, desde hace 15 años atrás hasta ahora están saliendo una serie de comedias iguales y repetitivas todas ellas que hace que la gente se repita a sí misma una y otra vez que esto es basura, que los directores y actores de este país son horribles. Y vamos a ver, ¿acaso no hay películas estadounidenses malas? De hecho, en proporción el cine estadounidense es ferozmente peor que el nuestro, mientras que aquí se sacan de cada 10 películas 7 u 8 malas, en Estados Unidos es más o menos igual, con la diferencia de que mientras aquí una película tiene 200 o 300 mil euros de presupuesto, allí tienen films que cuestan 100 o 150 millones y son bodrios, pero claro, allí hacen cine más vistoso y con unos efectos especiales, mientras que aquí suelen ser comedias románticas de lo más absurdas, y que por lo normal tenemos los mismos actores y actrices, que si Dani Rovira, Blanca Suárez, Clara Lago, Paco León, Hugo Silva y demás. Pero lo que ven todas estas personas es la punta del iceberg y hablan y sueltan falacias por la boca solo porque no saben de cine y no han visto películas de verdad. Es como decir que no te gusta el western porque has visto Los odiosos 8 y no te ha parecido la mejor peli de Tarantino. No puedes decir que no te gusta el western si no has visto cine de Pekinpa, Sergio Leone, Corbucci, John Ford y demás. Es sencillamente una falacia. O decir que no te gusta el cine gángster porque has visto solo Donnie Brasco pero nunca has tocado una peli de Scorsese. Pues igual con esto, no puedes hablar de cine español si no sabes su historia. Si te molestas un poco en escarbar verás que tenemos y hemos tenido puros genios como Luis Buñuel, Berlanga, Carlos Saura, José Luis Cuerda y muchísimos directores más. Joder. Si Pedro Almodóvar fuera de nuestras fronteras es considerado uno de los grandes genios de la historia del cine. Creo que no somos conscientes de nuestra cultura ni de la suerte que tenemos a la hora de hablar de esta gente. Luis Buñuel es considerado uno de los directores más importantes de la historia. Tiene obras maestras como El ángel exterminador, Un perro andaluz, Los olvidados, pero claro, no es cine estadounidense y no viene maquillado con 200 millones de presupuesto y grandes efectos especiales. No es nadie. Luis Buñuel. Ay, ¿quién es Luis Buñuel si no trabaja en Marvel? Seguro que muchos me dirán en comentarios que me estoy remontando a los tiempos de sus abuelos así que voy a comentar algunas películas recientes, como por ejemplo La Isla Mínima. Film de Alberto Rodríguez Librero, que para mí es una obra maestra del cine. Si no lo habéis visto y os gustan los thrillers policíacos, este es sencillamente un visionado obligatorio. Además que Javier Gutiérrez hace una de las mejores actuaciones que recuerdo. Su complejidad de personajes es excepcional y el contexto histórico mezclado con la dirección artística y su maravillosa fotografía a cargo de Alex Catalán logró que esta se convirtiera en una cinta de culto. Y repito, este es solo un ejemplo. Tenemos otros casos recientes como El Reino, Todos lo Saben, Campeones, Viaje al cuarto de una madre y un sinfín de películas que de seguro muchas de esas personas que se meten con el cine español no saben ni que existe. Para mí es muy injusto con nuestro cine, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando salió La Isla Mínima mereció el Oscar a Mejor Película Extranjera y este mismo 2019 el Oscar a Roma como Mejor Cinta Extranjera no me parece mal, ni muchísimo menos. Es una joya increíble pero Campeones of Burning a mi parecer lo merecían más. Una es una comedia con tintes dramáticos en la que lloramos de risa pero también lo hacemos por pura melancolía. Y reírse por más de dos causas muy distintas en una misma cinta es algo casi imposible de conseguir. Y por parte de Burning es un film tan atípico y original que sencillamente merece el reconocimiento de todo el mundo. Tiene escenas para el recuerdo y logra que te quedes pensando en ella una vez terminada. Y ninguna de estas dos estuvo nominada. Los premios de la academia siendo injustos. Qué sorpresa. A nivel personal soy muy fan de Berlanga. Su bienvenido Mr. Marshall me parece una de las mejores películas nacionales que se han hecho nunca y mira que la trama es muy simple. Básicamente es un pequeño pueblo que espera la llegada inminente de unos diplomáticos estadounidenses y cómo estos habitantes se ilusionan y acicalan la ciudad para su llegada. A priori puede parecer una trama de mierda pero la forma en la que está dirigida y sus magníficas interpretaciones y diálogos satíricos llenos de comedia absurda la hacen imprescindible en la filmografía de este cineasta. En definitiva lo que quiero decir con este vídeo es que no te dejes influir por otra gente. No seáis corderitos que van con el ganado. Si alguien repite una mentira mil veces no se va a convertir en verdad. Sigue siendo una mentira repetida por mil. Y si alguien os dice el cine español es malo o el western es para viejos o tonterías por el estilo siempre podéis responder de muchas formas. Porque que hayan películas malas no significa que todo sea igual. Eso es populismo y del malo. ¿No te gusta el western? Estás en tu derecho de decirlo. Siempre que hayas visto lo suficiente como para poder decir que no te gusta. De mientras solo serás un inculto y quedarás mal diciendo frases tan populistas. Si os soy totalmente sincero, el cine español no es mi favorito. Prefiero antes el cine francés o italiano. Pero no por ello voy a decir que es malo y como he dicho, algunos títulos me parecen obras maestras indiscutibles. Me gustaría que me dejaras abajo en la caja de comentarios cuál es tu película español la favorita. Yo tengo bastantes así que no sabría decir con exactitud cuál me gusta más. Hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre digo, si te ha gustado este vídeo, si te gusta mi contenido o si simplemente te gusta este canal, te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas si no lo estás ya y hasta la próxima Cinefilas y Cinefilos. Música